Historia del Seluki Seluki Esta raza es considerada la más antigua, se cree que tiene unos 7000 años de antigüedad. El Seluki es una raza de perro de caza de origen antiguo que se cree que se desarrolló en el Medio Oriente hace unos 4000 años. Se cree que los antiguos egipcios criaron a estos perros para ser utilizados en la caza, y se han encontrado representaciones de perros similares en tumbas egipcias que datan del 2100 a.C. El Seluki también era altamente valorado en Persia, ahora Irán, donde se les conocía como el perro del viento por su capacidad para cazar a altas velocidades en terrenos abiertos. Los Seluki se utilizaban para cazar gacelas y otros animales rápidos en las regiones desérticas de Oriente Medio. En el siglo XIX, los Selukis comenzaron a importarse a Europa y América del Norte. Se convirtieron en una raza popular entre los cazadores y los amantes de los perros, y se establecieron clubes de creadores. ¡Gracias!